... Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Les hago videos sobre la ciudad, las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es viernes, jueves, 9 de mayo. Son las 10 y 20 de la mañana. Estamos aquí en la calle Quinta, en San Fiel, entre Juan Moreno y Carralero. Entonces vinimos a hacer un videito aquí a Alfredo Ricardo. Él es compositor, vive afuera y tiene relaciones con los cantantes y los músicos del grupo Delta. Él hace las canciones. Y Jorge Lancella se las canta. Tiene un canal en YouTube. Alfredo Ricardo del Monte Bingo. Así que vamos a ayudarlo ahí. Vean sus canciones. Y denle like a otro orguinero que quiere triunfar. Así que vamos a ayudarlo. Todos los orguineros que estamos aquí. Pero bueno, mira Jorge. ¿No lo encontraste? No. ¿Por él para atrás no vive? No, esta es la única calle Quinta que hay aquí. ¿O es el otro pedazo? Es el único pedazo. Es el único pedazo. Es el único pedazo. Es el único pedazo. Es el medio San Fiel. Es el medio San Fiel. Yo dije no, que es Onidia. No sé. Usted me dirá. Pero la casa azul de la esquina. En ninguna de las esquinas hay casa azul. Pero bueno. Seguimos aquí haciendo el videíto. Y usted me dirá entonces. Me dicen que esta es la única calle Quinta que hay aquí en este pedazo. Que es aquí en San Fiel. Pero no hay más. Que ya lo que hay es otra Quinta allá en La Huana. Entonces tú me dirás. Esta calle Quinta entre Carradero que es este y Juan Moreno que es aquella. Hoy es el día que amaneció soleado. Ayer sí llovió por el mediodía. Pero hoy no. Miren aquí este es Carradero. Y esta es la calle Quinta. De aquí de San Fiel. Pero ve. Aquí no hay ninguna casa azul en la esquina. Ni en la otra esquina hay casa azul. Así que usted me dirá entonces. Vamos a bajar por aquí por Carradero. Porque tengo la bicicleta allí en un ponchero. Pogiendo el ponche. La calle Carradero aquí es San Fiel. Más arriba entonces se divide San Fiel y La Huana. Aquí no. Aquí toda esta parte es San Fiel. O me dicen que una señora me dijo que aquí, que a partir de esta esquina, de ahí para allá, es la aduana. Y entonces de este lado derecho donde vamos nosotros es San Fiel. Y de ahí para abajo entonces esa cuadra para abajo es San Fiel. Una señora me dijo así. Esta es Vicente Aguilera me parece que me dijeron. Aquí en Carradero hay muy buenas casas también. Aquí están construyendo parece. La construcción de estos tiempos tiene la cara fea. Mire, hay un señor que me pidió el número de selle mío. Si tenía, le dije que no, que iba a averiguar cómo era. Me dijo que preguntara al administrador. El administrador me dio su número de selle. Él me dice que no lo puedo poner para todo el mundo. Que la persona que esté interesada que se lo dé por privado. Así que creo que el suscriptor que me escribió se hace llamar el guayabero. Yo tengo el número del administrador, pero lo tengo que dar por mi número privado. Así que me pueden escribir al WhatsApp 50110550 y ahí le doy el número a él. Fíjense que es persona más seria este señor que me ministra el canal. Que me dice que no me va a cobrar nada por eso porque a él no le cobran ningún impuesto. Lo del canal sí es otra cosa. Pero eso del selle dice que el dinero que entre íntegro, Ustedes hacen una captura de pantalla de lo que hicieron y me lo mandan a mí. Para que yo sepa lo que ustedes me mandan. Que él me manda íntegro el dinero para mí. Oiga, usted que persona más seria esa. Si llega a ser otro, pues me juega a cabeza y me dice No, chicos, eso te voy a cobrar tanto. Porque uno no sabe nada de eso. Ahora es que estoy yo viendo todo esto. Miren, este es Villanueva 3 aquí. Aquí la venta de... Un parquecito que hay aquí en San Piel. Bueno, a todos los suscriptores, muchas gracias por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo. Aquí estamos para ayudarlos en todo lo que podamos. Acuérdense, podemos hacerle video en sus casas, en sus negocios. Y lo ponemos en el canal y no cobramos nada. Y le promocionamos su negocio, su casa de renta, su casa de venta, un lavar de carro, un taller de motorina, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar y vamos, le hacemos el video y lo ponemos en el canal. Y no le cobramos nada a nadie. Solamente es promoverse un negocio y salir adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo, dando like, manito arriba ahí. Vean el video hasta el final. Si no lo ven hasta el final, YouTube no lo contabiliza. También pueden ayudarnos haciéndose miembro del canal o haciendo un super chat. También nos ayudan un montón. Muchas gracias a todas las personas que nos han recargado. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videitos. Seguimos aquí bajando carralero hasta donde tengo la bicicleta allí. Que le están cogiendo el poncho. Los otros días fue la goma de adelante. Me dio tremendo bateo ahí, ponchada. Después se rompieron los alambres de la goma. Fueron dos semanas ahí batallando. Ahora empezó la de atrás. Parece que esto es un ciclo. Pero bueno, aquí estamos, haciéndole videos. Estamos a pie aquí. Miren los aguateros que les digo. Siempre me admira ver las personas que se sacrifican y luchan para salir adelante. Pero son personas que, esas personas, si miren otro por la mesa, tienen un desgaste físico enorme. Porque estas calles no son lo mejor para andar con esos carretones empujándolos. Es la persona empujando su tanque de agua de 100 litros, de 200 litros. Miren aquí calle 13. Eso está en candela para allá. Ahorita vine de ahí. Vine a aclarar unas cuentas ahí. Y aquí estamos ahora entre Villanueva 3 y San Fiel. Este es Julio Quevedo para allá. Salimos a la Terminal de Baleares. Y para acá vamos para Villanueva 2. Y para allá seguimos para la Aduana, por lo nuevo. Y bueno, muchas gracias a todos los suscriptores. Seguirse suscribiendo. A los dineros ausentes dentro y fuera del país. Estamos para ayudar en todo lo que podamos. Solamente tienen que contactarse conmigo. Teléfono 5011-0550. Y lo ayudamos en lo que podamos. Y bueno, muchas gracias a todos. Sigan suscribiéndose. Sigan dando like ahí. No cuesta nada suscribirse. Y nos ayudan mucho. Muchas gracias a todos esos argentinos que se han suscrito. La campaña que hizo el hermano Vicente. Y muchas gracias también a Carlos Espinola por ayudarnos con sus enseñanzas. Muchas gracias a todos esos argentinos. Bueno, pasen buen día, cuídense. Bendiciones para todos.